Te compran porque te vendes Te compran porque te vendes Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives al provoltaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora la vida loca La vida ya cayó Solo quedó la alegría La vida ya cayó Y a preparar nuevos días La vida ya cayó Habida por fantasía La vida ya cayó Eres como querías Lo que eres 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 La vida ya cayó Solo quedó el alegría La vida ya cayó ¿Quién pensará nuevos días? La pinta ya cayó A vivas con fantasías, la pinta ya cayó ¿Quién serás como querías?